El Presidente de la República emitió un decreto para retomar las funciones de la CREC y asumir competencias. Todo el respaldo a la medida que ha adoptado el Consejo de Estado mediante medidas cautelares de suspensión a este decreto emitido por el Presidente Gustavo Petro. Esta decisión envía un mensaje contundente a todos los colombianos. La justicia está protegiendo el bolsillo de los colombianos, la seguridad energética de nuestro país y los principios fundamentales que están reglamentados en la Ley 142 y 143 de nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, nos llegó Presidente una respuesta a los concejales que le enviamos una carta, una comunicación a la gerente de la operadora pública de transporte de la Rolita. Esa carta que la afirma el doctor Carlos Rodríguez, jefe de la oficina jurídica de la operadora distrital de transporte, señala que no van a reintegrar al trabajador, a Germán Hernández, quien recuerden ustedes fue despedido la misma tarde después de que vino al Consejo a una comisión accidental a plantear una serie de cuestionamientos sobre las actuaciones de la gerente de esta empresa pública, lo cual es realmente inaceptable. Dice entonces que la empresa tiene la facultad legal para despedir sin justa causa al conductor y entonces que deciden no reintegrar. Esto es inaceptable porque es evidente que esto fue una represalia en contra de Germán Hernández por los cuestionamientos que vino a hacer aquí en el Consejo. Yo anuncio desde ya que se va a presentar una tutela para exigir el reintegro de este trabajador y que yo voy a ser testigo en esa tutela para señalarle al juez que lo que se hizo fue una represalia en contra de este trabajador que simplemente ejerció su derecho a la libertad de expresión y vino aquí al Consejo a plantearnos los problemas que se estaban presentando por los malos manejos de la gerente de la empresa. ¿Usted va a competir? Nadie. ¿Quién tiene garantías de transparencia electoral donde estos privados, socios de Santos, tienen el control de la votación desde que usted llega a la mesa? Los formularios que llena el jurado, el tarjetón, la bolsa donde meten los pozos, el transporte, el software. ¿A quién carajo se le ocurre que el ciclo electoral sea de una empresa privada, cartelizada, sociada de Santos? Y los mamertos no dicen cero. Eso es un riesgo para todos, para derecha, centro, izquierda, porque no hay transparencia electoral, o sea, gáneme, pero que los votos estén allí, yo se lo acepto. Pero no es esta locura que usted todavía, como me tocó a mí, salvarle y ayudarle a la curul a Polo Polo, ¿no? Ir a conseguir plata, conseguir abogados, ver dónde duerme la gente, para salvarle la curul. Y de paso yo decirle, como estamos ayudándote, Polo, pues yo voy a buscar mis votos que no los necesito y encuentro 10.000 votos míos. O sea, ¿qué es esta locura del sistema electoral?